Oye, saludos a Clamor en el barrio que nos acompaña hoy aquí, así que saludos para ellos entonces y también para la gente, Certracen, que están en sintonía, ahí que resolvieron a un miembro de la producción dice Andrés Gil que se le venció la licencia, saludos. Bien, vamos a iniciar entonces, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la rueda del mal, competencia bautizada por el pequeño veneno Camus desde el camión de producción en donde los competidores tienen que transportar la rueda para luego alar la estructura como lo está haciendo Mario y el vaquero del oeste. Y recordemos la situación del día de hoy, hoy los amarillos están buscando barrer el día. Si llevan una victoria adicional en esta última competencia, se llevan las tres competencias reponiéndose totalmente de la situación adversa que han tenido durante toda la semana pasada pero así mismo el equipo rojo ha logrado robarles el mandado en vueltas anteriores. Por allá el equipo de seguridad y jueces hace que el equipo rojo eche para atrás ya que la llanta no estaba en la marca y esto le permite entonces a Giovanni salir con velocidad mientras que Ana Paula es la que está haciendo las funciones por parte del equipo Escarlata. Acá ambas están complicadas, ambas tratando de hacer lo suyo. Vamos a ver cuál de las dos encuentra la técnica y tiene el impulso necesario para poder alar la estructura. Por acá Ana Paula con problemas, pero ahora sí logra hacerlo. Mientras tanto Giovanni ya tiene el pañuelo y restablece la jaula a la posición de inicio. Cuestión que hace también Ana Paula y las dos se disponen entonces a volver la Pantera con algo de ventaja. Ventaja importante gracias a lo que ocurrió con la llanta y el equipo de jueces en el carril Escarlata. Y los amarillos están tomando una pequeña pero importantísima ventaja en la tarde de hoy buscando barrer el día, buscando demostrarle al equipo rojo que no se va a disolver este equipo amarillo. Sale el capitán de la fiebre. Mientras tanto sale Xavi por parte del equipo rojo por allá. Edwin ya aló la jaula, la tiene en posición mientras que Xavi empieza a hacer lo suyo también por parte del equipo Escarlata. Mucha velocidad por parte de Xavi, pero por acá el capitán amarillo está tratando de darle el ejemplo a su equipo. Y está dando una campanada adicional. Ahora la oportunidad es para una chica que también hace crossfit. Estamos hablando de Desiree y por parte del equipo Escarlata es Denise la que tiene la oportunidad. Vamos a ver si la actual campeona de calles de Panamá logra acercar al equipo Escarlata. Frente a un equipo amarillo que está buscando barrer, está buscando la victoria en la tarde de hoy. Problemas por allá tiene Desiree pero logra hacerlo. Mientras que Denise también se empiezan a acercar los Escarlatas. Vaya difícil tarea que tienen por acá Desiree lo hace bien, Denise también, pero la competencia está muy pero muy pareja. Imagínense, si a los hombres les cuesta mover esta jaula. Imagínense la fuerza que pueden tener estas chicas al momento de hacer la misma función en la rueda del mal. Los amarillos siguen con la ventaja campanada por parte de Desiree y la oportunidad ahora es para el granjero. Mientras tanto, la actual campeona hace cruzar la llanta de la línea y la oportunidad ahora es para el hombre de Almacet de España. Por allá está Eduardo, ya alando la estructura, lo hace bien. Mucha fuerza tiene este competidor, mucho ímpetu. Mientras tanto, por acá el español está tratando de hacer también lo suyo, pero me parece que la ventaja amarilla empieza a ampliarse en lo que va de competencia. Y los Escarlatas van a tener que meterle turbo. Por allá se equivocaba Jorge y con esta equivocación el equipo amarillo suma una campanada adicional. Son cinco para los de la fiebre, cuatro para el equipo Escarlata. Atención, tienen que meterle velocidad si no quieren que el equipo amarillo se vaya muy lejos y barra con la tarde de hoy. Hoy pareciera que el equipo amarillo despierta con sus integrantes nuevamente en el campo de batalla. Y están liderando esta competencia cuando entramos, Ramiro, en el último minuto de competencia. Bueno, último minuto de la competencia. Vamos a ver si todavía el equipo Escarlata tiene tiempo. Esto dependerá mucho del rendimiento de los competidores que vengan en este último minuto. Vamos a ver si Mario tiene la oportunidad de recortar. Se antoca complicado y difícil. Solamente 60 segundos para poder hacer el trabajo. Cuando continúa el equipo amarillo adelante y tratando de buscar no solamente la victoria, sino también barrer. Vamos a ver si así lo hace el Cappy que le mete mucha velocidad en este momento. El señor Mario que trata de no rendirse, trata de seguir adelante. Pero esta competencia me parece que está balanceada para el lado amarillo. Por lo menos es lo que se ve en lo que va de este último minuto. Sí, Ana Pels. Mientras tanto Giovanni aparentemente no logra voltear esa caula. Y esto se empata, señoras y señores. Vamos a ver qué pasará, eh. Porque Ana Pels trata de meterle fuerza en este momento. Señores, la competencia termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y esto es una victoria amarilla que le da a el equipo de la fiebre una barrida en el día de hoy.